¿Alguna vez has escuchado el término impostar la voz? Si no lo has hecho o si te interesa, te invito a que veas este video hasta el final. ¿Cómo están mis oradores estrellas? Como siempre les saluda Isabel Perozo una semana más trayendo la información sobre oratoria, comunicación y superación personal. Para los que no me conocen, si les gusta mi canal, si les gusta el contenido que ven acá, los invito a suscribirse dándole clic en el botoncito rojo y luego en la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Como les dije en la introducción, hoy vamos a hablar sobre qué es impostar la voz y si realmente lo estamos haciendo bien. Impostar la voz no es más que colocar la voz correctamente. Es algo que es importantísimo para las personas que nos dedicamos a dar discursos y sobre todo para los cantantes. En términos más sencillos, cuando tu voz está impostada, te sale natural y sin ningún esfuerzo. Es decir, que no sufres de ninguna tensión o fatiga después de hacer un discurso. Para impostar la voz, se deben producir algunas condiciones indispensables. La primera condición es que el aire debe pasar libremente a través de la laringe hasta tu aparato fonador para producir el sonido. Recuerda que el aire es el sustento de tu voz. La segunda condición es que el aire encuentre el punto de apoyo en el diafragma. Yo hice un video sobre cómo respirar correctamente con el diafragma. Por aquí arriba te pongo el link. El aire debe estar apoyado en el diafragma y posteriormente en los órganos articulatorios. Cuando apoyamos el aire en la laringe, normalmente las cuerdas vocales sufren y nos quedamos afónicos. Y tres, los órganos resonadores como la lengua y los labios deben estar relajados porque si no puedes crear fatiga o tensiones. Y tú pensarás, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo impostar la voz? Pues es muy sencillo. Constituye tres fases que son el apoyo, el mantenimiento y la proyección. Del apoyo acabamos de hablar, me refiero a que tienes que tener apoyo en el diafragma para que ese aire pueda salir libremente y con fuerza a tu aparato fonador para que el sonido pueda salir de manera natural y relajada. El mantenimiento, que es lo segundo, consiste en hacer que tus órganos resonadores y fonadores se mantengan en su sitio. Es decir, que la lengua, por ejemplo, se mantenga baja, sin tensión y relajada. Y por último tenemos la proyección, que consiste en impulsar el aire a través de la laringe y la boca para que el sonido llegue a todo el auditorio. La idea es que el torrente de voz se refleje sobre el paladar de la boca por su forma y su dureza. Fíjate cómo la mayoría de los techos de los auditorios y los teatros están construidos de forma redondeada, parecida a la forma de un paladar. ¿Por qué? Porque esto es la acústica perfecta para que el sonido llegue mejor a todos lados. Debes mantener la proyección de la voz, evitando la rigidez de la mandíbula, dando la sensación de flexibilidad muscular y relajación. ¿Pero cómo sabemos si realmente estamos impostando nuestra voz? Pues te doy algunos pequeños consejos para que puedas comprobarlo. La primera es que no sufras de resequedad en tu garganta mientras estás dando tu discurso. El segundo tip que te puedo dar para saber si estás impostando tu voz de manera correcta es que te fijes en la vibración de tu pecho superior. Si tu pecho superior, sobre todo tus clavículas, vibran al momento de estar hablando, eso quiere decir que estás haciendo un buen trabajo. Otro tip para saber si estás impostando tu voz de manera adecuada es que cuando terminas de hacer tu presentación no sientes que tu laringe y tus cuerdas vocales están totalmente agotadas. Y por último, pregunta al último de la fila si te escuchó con facilidad. Si la respuesta es positiva y tú sientes que tu aparato fonador está en perfectas condiciones, seguramente estás impostando tu voz. Hasta aquí llegamos con el tema de hoy. Si te gustó, por favor, regálame un clic en el dedito hacia arriba. Si tienes alguna pregunta sobre este tema, por favor, escríbeme en los comentarios. Este tema me lo propuso uno de mis seguidores, así que va un saludo para ti. Nos vemos pronto.